Música Es el deseo, Príncipe Quetzal Y cerrando esta lucha es, Grupo Chá Para pedir esta contienda, pero que ustedes me pidieron, y que ya está aquí, es, el chino Música 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Bien! ¡Ainda hay dos! ¡Abuelo! Aplausos ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 que ha ido a un jornado ¡Aquí va para la chica! ¡Ya te llevo el chulo! ¡No, no, no! ¡Víjese! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No me despegue! ¡No me despegue! ¡No teme! ¡No teme! ¡No! No te quites, como te quites. Otra, otra. Vete, vete. Vete. Vete, vete. De arriba, la la de arriba. ¡Arriba, hermanos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Que se va a un chino! ¡Que no lo están llenos! ¡Fue que arriba! 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 ¡Fue que arriba joaquíno! Vuelve al camino. ¡Vuelve al camino! ¡Fue el変ацano! ¡Fue el変udo! ¡Fue el変� genuinos! ¡Fue el変 and motivation son�! ¡Fue el変! ¡Fue el変 sandá 93 subvenga! ¡Fue el変avand! Soy chido, soy chido. Mándalo, mué, muéselo. Mándalo, chido. ¡Uno hay que seguirme! ¡Uno hay que seguirme! ¡Vámonos! ¡No se están sopando! ¡Sí! ¡Esperate! ¡Véate, chino! ¡Véate! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, chato! ¡Vamos, chato! ¡Vamos, chato! ¡Vamos, chato! ¿Tiene figura? ¡Está jugando! ¡Sí! ¡Sí, chato! ¡Sí, chato! ¡Mátalo, chato! ¡Vamos, chato! ¡Vamos, chato! Aprende a traducir, pendejo ¡Vamos, chato! ¡No ha traído, pues! ¡Mátalo, por si quieren! ¡Vamos, chato! ¡Nos debe ver! ¡Túro! 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 ¡Echame mi huevo! ¡Eso es puño, chino! ¡Vamos! ¡Ese es puño! ¡Vamos, chato! ¡Vamos, chato! ¡Aquí la pataña, cabrón! ¡Aquí la pataña, cabrón! ¡Aquí la pataña, cabrón! ¡Venga la pataña! ¡Aquí la pataña! ¡Si así la tapa, nos vamos a matar, cabrón! ¡A la verga! ¡No te voy a encontrar! ¡Ya es la pataña de coïne! ¡Puto es que se quite! ¡Puto es que se quite! ¡Vamos! ¡Vamos! Chino, 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 Chino. ¡Abiérdate, chido! ¡Abiérdate, hijo de tu puta madre! ¡Abiérdate, chido! ¡Abiérdate, chido! ¡Abiérdate, chido! ¡Abiérdate, chido! ¡Abiérdate, chido! ¡Abiérdate, chido!